¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo un mazo que funciona de lujo en alquimia, que sé que es un formato que está costando que la gente entre a disfrutarlo y a probarlo porque es un formato en el que los mazos son bastante inaccesibles por la cantidad de comodines que te exigen. Llevan muchas raras, muchas míticas, etc. Pues tranquilos, porque hoy os traigo una versión free to play que es una versión actualizada del mazo Monoblack Sacrifice que ya os traje hace un par de meses cuando salió este formato y que es una garantía también para llegar a mítico. Estos últimos días os estoy trayendo entre todo el contenido del canal mazos específicamente free to play o lo más free to play o budget posibles y este en particular pues lleva una cantidad de raras y de míticas bastante, bastante con medida para lo que sea ese formato. Lleva únicamente 4 míticas y 10 raras. Es lo mínimo, mínimo, mínimo a lo que se pueda aspirar en este formato porque el resto de mazos, ya digo, llevan 50 o 60 raras y míticas si cuentas el mazo más el banquillo. Bueno, 5 míticas este mazo lleva si contamos la exhibición de mascotas que tenemos aquí en el banquillo. Si no serían solamente 4 míticas de base, aunque bueno, intuyo que la exhibición de mascotas más o menos todo el mundo la tendrá dado que es una carta incómoda y que entra en cualquier banquillo, que tengas lecciones, ¿no? Y bueno, pues el mazo ya es un viejo conocido aquí del canal, os lo recomiendo bastante. Hay mucha gente a la que no le gustan los mazos sacrifice. Os digo, no es un mazo especialmente rápido, es un mazo de control. Midrange podríamos decir que es la palabra más adecuada. No es agresivo, aunque puede ganar rápidamente. No es de control, aunque puede controlar la partida, sino que es un mazo sencillamente que trata de ganar poquito a poco con sus criaturitas, que son muy poquita cosa, pero que a la larga pues acaban llevándose la partida. Dan un montón de vidas, quitas un montón de vidas y el mazo realmente es ultra sinérgico. Y diréis, ah, pero es que yo no quiero jugar alquimia. Bueno, tranquilos, la mayoría de las cartas me imagino que las tendréis de estándar. La única carta de alquimia que vais a tener que gastar los comodines para este mazo son las 4 copias de pincelada sangrienta. Es decir, para este mazo, si no jugáis alquimia, realmente las únicas cartas de alquimia que no valen en estándar, porque son exclusivas de alquimia y de histórico, por cierto, son estas 4 pinceladas sangrientas que realmente son el corazón del mazo. Entonces una carta que es un 3 por 1, poca cosa. Es decir, por 3 de mana pones un encantamiento en mesa. Ese encantamiento además ya te pone directamente un artista de la sangre en mesa, como estáis viendo ahí en pantalla, y además también te pone una ficha de sangre en mesa, que la puedes usar para diversas funcionalidades, ¿no? Por ejemplo, la ficha de sangre que la tienes ahí delante la puedes usar para robar carta o sencillamente como un daño extra que haces con la pinza de la sangrienta. Realmente una de las mejores cartas del mazo, por no decir la mejor carta del mazo, es la que tuvieron que nerfear, por cierto, esta carta porque era demasiado buena. Era un pequeño nerfeo y al sacrificar ficha de sangre ya no ganas vida. Antes ganabas una vida a la vez que hacías perder una vida al rival. Bueno, el resto del mazo es bastante conocido. Son muy importantes los ganchos. El gancho es una de las cartas determinantes de estándar. Ya lo sabéis desde que salió... Bueno, cuando salió realmente al principio no llamó demasiada atención, más allá de un removal más para el formato. Y luego, bueno, el paso de los meses, bueno, el paso de los pocos días, semanas, la gente se empezó a dar cuenta de que esto era algo más que un removal. Esto era una win condition en sí misma. Esta carta gana partidas en mazos de este estilo. Cuatro copias obligatorias, es lo que os digo. Yo me imagino que alguien que juegue Magic Arena ya tiene sus copias de gancho carne, ¿vale? Salvo que nunca hayas jugado color negro, entonces al final pues a lo mejor no las tienes. Pero yo creo que cualquier persona que juegue negro en estándar en Magic Arena, pues ya se habrá gastado los comodines en ganchos. Lo que quiero decir es que aunque el mazo parece que tiene muchas raras simíticas, la mayoría de jugadores ya van a tener algunas de estas cartas, ¿no? Como por ejemplo también es el caso de los refugios anónimos que en su día, hace mucho tiempo os dije, esta es la carta obligatoria para cualquier jugador free to play, porque es la única tierra que encaja en cualquier mazo. Siempre que las tierras sean nevadas, como es Incolora, entra en todos los mazos, ¿no? A veces se puede activar en un mazo de cualquier color y dije, va, esta es la carta y está prohibida en estándar. Pero vamos en alquimia, sigue siendo una carta exactamente casi igual de buena, en lugar de 4-3 la nerfearon a 3-3, pero no está prohibida obviamente, por eso está aquí en este mazo. Bueno, como siempre os digo, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Luego nos echamos unas partiditas para probarlo y ver cómo funciona, pero antes os comento todas las cartas del mazo. Ya he comentado algunas, las así más importantes, las raras, las raras simíticas, porque la otra rara que lleva el mazo es Hadar Llama Muertos de Nefalia. Aquí os propongo otra opción, ¿vale? En lugar de llevar 3 copias de Hadar, que vamos a hablar ahora de él, la otra opción es la vampira esta, que cuesta 2 y que también pone fichas de sangre. Yo creo que ahora que la pincelada sangrienta no da vidas al sacrificar fichas de sangre, creo que pierde un poquito la gracia de la conjura sangre y va a funcionar un poquito mejor Hadar. En las versiones antiguas yo llamo vampira. Ya digo, esta es una versión actualizada, o sea que algunos cambios le he hecho al mazo para actualizarlo. Hadar es muy bueno porque te pone todos los turnos un bicho 2-2 que no te importa que se muera. Es más, que si se muere le va a hacer perder vidas al rival con un gancho, por ejemplo, o con un artista de la sangre, que es la gracia del mazo. Poquito a poco vas ahí pinchando vidas al rival y le acabas ganando la partida. Y esto es todos los turnos vas a tener tu 2-2, atacas siempre con él para que se muera, porque vas a poner otro en juego automáticamente al final del turno con Hadar. Bueno, mogollón de criaturas de coste 1, mogollón de criaturas de coste 2, es un mazo muy rápido, muy eficiente. Bueno, muy rápido en cuanto al desarrollo de la partida inicialmente, luego no gana rápidamente, pero a ver, puede ganar muy rápido, puede ganar en el quinto turno si sale todo perfecto y eso, pero no suele ganar rápido. Pero lo que digo es que sí tienes muchas jugadas en los primeros turnos. Bruja Presa de Maldición es excelente porque es un 2x1, dado que es un 1-2x1, nada del otro mundo, pero según muera, y va a morir, porque en este mazo todo se muere, te da una carta del Libro de Hechizos, donde tienes 15 opciones bastante buenas a elegir. No voy a comentar las 15 cartas, son buenas todas. Bueno, todas ellas no son buenas, pero todas ellas al menos son sinérgicas con la estrategia. Luego, Clase Brujo. Clase Brujo es más importante de lo que parece. Lo voy a dejar aquí aparte. Es una carta que, por un mana negro, no molesta. Quiero decir, o sea, en cuanto a curva de mana, te rellena la curva de mana, tiene un coste muy bajo, y ya va a hacer perder vidas al rival casi todos los turnos. Una vida. Ay, qué poquito una vida. Sí, pero es que la carta se sustituye a sí misma porque el nivel 2 te deja mirar las 3 cartas del top del mazo y te quedas la mejor, ¿vale? Es decir, ya se ha sustituido a sí misma por 3 de mana, aparte de las vidas, que va a seguir perdiendo el rival cada turno. Y luego ya si llegas al nivel 7, pues es Spuming Party, ¿no? Fiesta de la espuma. Eso ya es otro cantar. Casi nunca vas a llegar a 7 de mana en este mazo porque si os fijáis, llevas 21 tierras nevadas, como decía antes, para el tema de los refugios anónimos. Si no tenéis refugios anónimos, podéis sustituir los refugios anónimos por la tierra negra que se convierte en criatura, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, y quitaríamos los pantanos nevados y los cambiaríamos por pantanos normales. No vaya a ser que te vayan a fastidiar por ser tierras nevadas. Te puede molestar, ¿eh? Puede ser un problema contra ciertas cartas. Hay ciertas cartas que hacen, digamos, que son contra tierras nevadas. Así que si al final quitéis los refugios anónimos y metís la otra tierra negra que se convierte en criatura, la colmena del ojo tirano, me ha salido el nombre. Cambiaréis los pantanos nevados por pantanos normales. No vaya a ser que os salga enfrente alguna carta contra tierras nevadas, que las hay. Vale, seguimos con las criaturas de coste unas que son excelentes. La bruja, la primera, muy buena, 2x1. Gaste de onda, lo mismo, buenísima, por 1x1, 1x1, pero que hace 2x1 también al morirse. O menos 1, menos 1, una criatura está hacia el turno, por tanto, puedes matar criaturas pequeñas. O esa ficha de tesoro que te permite acelerarte y ya sabéis esas cosas que hace este mazo, de hacerte un gancho de 6 de maná en el cuarto turno, ¿no? Y reventar la mesa, hacerla saltar por los aires. Y luego 4 copias de murciélago, que igual, es otro 2x1. Te da acceso a las lecciones del banquillo, que no voy a explicar porque las explico en absolutamente todos los vídeos y son autoexplicativas. Las lecciones del banquillo son cartas útiles en diferentes situaciones de la partida, ¿vale? Hay que saber un poquito el banquillo, hay que conocerlo para saber qué va a ser más adecuado contra las cartas del rival. Pues mira, si tiene Plins Walkers, enfrentas al pasado. Si tienes mucho maná, pues exhibición de mascotas es excelente porque es un 3x1. Invocaciones de plagas para ganar algunas viditas. Si el rival le lleva muchas criaturas, pues mira, le metes un par de unos unos que ganan vidas. Vapores necróticos para poder exiliar cualquier criatura o Plins Walker problemático que tenga el rival. Y ciencias ambientales si te quedas atascado de maná. Fácil, ¿no? O sea, es que no hace falta ni explicarlo. Es bastante obvio porque son cartas, ya digo, autoexplicativas. Es que hacen lo que pone. No tienen mucho misterio. Por cierto, que no se os olvide que la habilidad de aprender también te permite, en lugar de elegir una carta del banquillo, descartar una carta de la mano y robar otra. Que a veces dices, es que no me sirve ninguna del banquillo. Prefiero robar otra carta a ver si encuentro la pincelada sangrienta. Esta, por ejemplo, ¿vale? Es la mejor carta del mazo. Buscadla si podéis. Bien, coste 2. Ya hemos hablado del Hadar, ¿vale? Ya lo hemos comentado. Pero en el coste 2... Bueno, y el gancho que es coste 2, pero generalmente lo vas a jugar por coste más alto. Ojo, que lleváis 4 ganchos, ¿vale? Son legendarios. Que no os dé miedo jugar el primero con X igual a 0, ¿vale? Por 2 de maná, aunque no matéis criaturas. Simplemente para tenerlo ya en mesa. Tened en cuenta que luego vais a ir robando más. Son legendarios. Solamente puedes tener uno en mesa. Así que si el primero lo tiras a la basura, entre comillas, ya va a hacer trabajo. Porque ya todas las criaturas que vayan muriendo, tanto tuyas como del rival, van a disparar habilidades de ganar o perder vidas, ¿no? Luego, disputa mortal que es excelente en este mazo. Estás deseando robarte disputas mortales para sacrificar tus criaturas. ¿Por qué? Porque tus criaturas al morir hacen cosas. Hacen cosas útiles, ¿no? O incluso el token del Hadar, por cierto. Si atacáis con el token de zombie con descomposición, el token hace los 2 daños y después, antes de que se muera, podéis en respuesta a su habilidad de sacrificarlo, podéis sacrificarlo antes con la disputa mortal y robar 2 cartas y poner ficha de tesoro. Esta carta es excepcional en este mazo. Y los 4 agarres mortales como única defensa contra criaturas del rival. La única que tenemos a nuestra disposición. Si no queréis agarre infernal, podéis meter... Si no me acuerdo ya del nombre de muchas cartas que se juegan, imagínate de otras. Podéis meter, si no, conjuro, poco común, negro... que se llamaba Sed del Jefe de Sangre. ¿Cuál es la diferencia entre ambas cartas? A ver, la diferencia es obvia, ¿no? Esta cuesta 1, es conjuro. La otra cuesta 2, pero es instantáneo. Pero esta rompe planeswalkers y criaturas. Entonces, bueno, yo estoy a vuestra propia elección, ¿vale? La Sed del Jefe de Sangre en líneas generales es más versátil, pero a día de hoy en estándard se juegan muy poquitos planeswalkers. Por cierto, a lo mejor algunos estáis preguntando, oye, ¿podríamos meter LOL en este mazo? Si queréis podéis meter LOL. LOL también funcionaría muy bien en este mazo. Yo creo que nunca metería más de... Perdón, me voy a reiniciar. Tengo que reiniciar esto. Nunca metería, yo creo que, más de 3 copias de LOL en este mazo. 3 copias irían bien y lo que haría sería, como mínimo, quitar las 4 clases brujos, se pueden quitar, ¿vale? Para meter 3 LOL y un pantano más al menos, ¿vale? Por lo menos llegar a ese número de tierras. Aunque, bueno, las fichas de tesoro de la Gasterionda te van a ayudar bastante y con el Murciel Ojo te vas a buscar unas Ciencias Ambientales para llegar a esa LOL. Y también lo que os estaba comentando. Agarro Infernal, por ejemplo, mata criaturas, pero no planeswalkers. No mata una LOL del rival. En cambio, la Sed del Jefe de Sangre que estábamos comentando antes, sí mata planeswalkers. Por eso os digo que da un poco a vuestra elección la carta que elijáis. Al final del día diréis, me he jugado 30 partidas con Agarro Infernal, 30 partidas con Sed del Jefe de Sangre y vas a decir, pues unas veces me ha ido mejor una y unas veces me ha ido mejor la otra. Así que 50-50. Por eso digo que es un poco más a gusto de cada uno. O del metajuego con el que os encontréis. O ya sabéis, ese tipo de cosas casi... Que nunca se sabe, ¿no? Venga, vamos a jugarnos unas partiditas a ver qué tal se nos dan. Pero mazo garantizado de estos que llegan a Mítico fácilmente. Además, con este mazo, como no es nuevo, ya lo jugamos mucho cuando salió Alquimia en su momento. Ya fue el mazo recomendado. Ya sabéis lo que hace. De hecho, vamos a ver, esta primera mano es bastante mala porque fijaos la cantidad de cartas de coste 1 y de coste 2 que tenemos. Y no ha salido ni una sola carta de coste 1 de toda la baraja. Así que esta mano es un mulligan. Necesitas una jugada de primer turno. Es que era una mano demasiado floja. Esta mano sí que nos la podemos quedar. Y de hecho, yo creo que va a merecer la pena quedarnos solamente con dos tierras. Porque si os fijáis, con dos tierras en un principio vamos a poder jugar todas las cartas de la mano realmente, ¿no? Entonces, bueno, mulligan. Pero bueno, al menos salimos, que ya es bastante más de lo que suele ser habitual aquí en este canal y no nos podemos quejar. El rival acaba de salir con la imitadora del Lago Espejo, pero como tierra. Y maná blanco. O sea, que es una azul blanca. Puede ser una azul blanca de party o puede ser una esper de clérigos incluso. También puede ser un mazo de clérigos, ¿eh? O sea, que todavía no tenemos información suficiente al respecto. Creo que va a merecer la pena que matemos de primeras este ángel de la unidad porque ya sabéis que su habilidad va a hacer que crezcan las cartas de su mano. Así que bueno, nos lo quitamos del medio. De hecho, él al entrar en el juego ya lo ha hecho. Ya ha hecho crecer una de las cartas que tiene en mano. Y luego el gancho se va a hacer mucho peor cuanto mayores sean los tamaños de las criaturas que tenga el rival. De hecho, fijaos, me veo tan confiado que voy a seguir procediendo. No he dicho nada. Que no vamos a hacer nada. Simplemente vamos a pasar el turno. Bloquearemos con el murcielo. Lo sacrificamos y robamos cartas. Al final vamos a hacer un gancho de 4 o de 5 barriendo la mesa. Cuidado que lleva azul. Parece que es azul blanca negra. Es una esper posiblemente de clérigos. De momento las dos criaturas que ha jugado son clérigos pero bien son ángeles. El rival ataca, lo cual nos viene de lujo. Nosotros vamos a utilizar esta jugada para seguir profundizando en el mazo robando cartas y ganando ventaja de cartas al fin y al cabo. Y viendo que lo más importante posiblemente sea el gancho vamos a intentar acumular una cantidad de tierras importante en mesa. Vale, segunda valquiria. Vale, nada. Vamos a robar tierra. Vamos a dejar que el rival meta algo más en mesa. Cuidado que tiene 21 vidas. Lo que puede ocurrir es que se nos vaya de las manos la partida. Que suba a 27, ganen más 2, más 2 y ya no podamos matarlas. Eso sí que es un problema relevante, un problema a tener en cuenta. Estoy dispuesto a correr el riesgo, ¿eh? Vamos a correr ese riesgo. Vamos a correr ese riesgo porque si él llega, por ejemplo, a 27, 28 vidas o algo por el estilo. Voy a atacar porque quiero que se me muera esa bruja. Así que a lo mejor no bloquea. Tendría que haber atacado... Es que quiero que me bloquee. Quiero que se muera. Vale, pierdo una vida. Vale, genial. Tenemos 2 y 3, 5 y 1, 6 de maná. Podríamos hacer un gancho de 4. El siguiente turno veréis qué es lo que estoy haciendo y el por qué lo estoy haciendo. Y si no, porque si suba 27 vidas ahora, que es fácil. Es fácil que suba 27 vidas. Luego, mi plan es que sus criaturas se mueran igualmente. Si consigo, haciendo un gancho de 4 al morirse mis bichos, consigo que el baje de 27 perderá los más 2 más 2 con los que él está confiado y que se mueran todas sus criaturas. Bueno, ahora ya sí que viene el gancho. O sea, ahora ya sí que es totalmente obligatorio, yo creo. Con los 6 de maná hacemos un ganchito de 4. Cuidado porque puede un tipo de... Está el hora del hechizo. Uf, espero que no lo tenga. Vamos a hacer esto de 4. Venga, va. Sin pensarlo. Vale, salió bien. Si llega a tener algún tipo de contrahechizo en este momento podríamos haber estado en problemas. Pero bueno, sale bien la jugada. Yo creo que ya a partir de aquí ya la partida se nos pone totalmente a nuestro favor. Vale. La sanguijuela está bien. Luego, cuando se da la vuelta es un 4-4. Vamos a pillar la sanguijuela esta. Y, venga, ya que estamos metemos también la clase brujo en mesa con la ficha de tesoro para hacerle perder una vidilla extra al rival. Que siempre son importantes las vidas extras que pueda perder el rival al final del turno con su habilidad de clase brujo. Venga, va. Son partidas a veces complicadas de jugar. Este mazo no es tan fácil de jugar como puede parecer. De hecho, no sé si os acordáis las primeras veces que jugábamos este mazo yo decía cuidadito con este mazo que no es tan fácil. Merece la pena siempre. Como digo, el nivel 2 es súper importante de la clase brujo. Ojo a la manipulación de biblioteca que tiene este mazo que es altísima. Tiene muchísima manipulación de biblioteca. Creo que pinceladas sangrientas múltiples también son muy buenas ideas. Pero antes que pincelada sangrienta vamos a hacer la maldición. ¿Vale? Vamos a hacer la maldición de las sanguijuelas que va a hacer perder vidas extras al rival y nos va a hacer ganar los a nosotros, ¿no? Tiene ya 6 cartas en manos. Esto no se ha acabado. Al final era clérigos. Por cierto, que no lo he comentado. Ha empezado a jugar ya clérigos. Será una vez per de clérigos que sigue siendo uno de los mazos más dominantes de histórico. Digo, de alquimia, perdón. A pesar de... A pesar de las... De los nerfeos, ¿no? Yo creo que siempre merece la pena dejar que desarrolle un poco la mesa para hacer un gancho más poderoso. Así que, de momento, no me preocupo demasiado por el asunto. Segunda pincelada sangrienta. Y vamos a pasar turno. Lo que voy a hacer... Lo que voy a hacer ahora es robar cartas con las fichas de sangre, ¿vale? Hacerle perder más vidas al rival. Y seguramente los quitemos el agarre infernal porque procederemos con un segundo gancho el siguiente turno. También nos interesaría estar un turno sin jugar hechizos para que se dé la vuelta. Esto que luego, cuando se dé la vuelta, le digo... Esta no es la que se convierte en un 4-4. Diurno. Me lo he inventado. Esta no es la que se convierte en un 4-4. La he confundido con otra carta que hace lo mismo que se convierte en un 4-4. Podríamos haber bloqueado con el refugio anónimo, ¿vale? Pero me vuelo que tiene algo. Me vuelo que tiene una anticriatura si no quería gastarme el maná en activar una tierra para que se me muera. Vale, he confundido la maldición de las sanguijuelas con la que se da la vuelta y luego es un 4-4 que incluye un club y tal. Son muy parecidas. A lo tonto a él le quedan 12 vidas. Y voy a intentar... Muchas tierras hemos robado. Se hace de noche. Otra tierra. Fijaos que tenemos incluso la posibilidad de... subir, hacer nivel 3 de esto. Pero yo creo que no me hace la pena. Vamos a activar el refugio anónimo y vamos a atacar. Yo creo que me lo va a matar el refugio anónimo. ¿Con qué? Ahora lo vamos a saber. Si me lo he... Oiga, no quería atacar con el artista de la sangre. Me he clicado muy rápido y no me he dado cuenta. Vale. Vale. Él no jugó hechizo, por cierto, el turno anterior. Pensé que teníamos removal y que por eso antes yo no bloqueé con el refugio anónimo al veterano de una arca. Aparte de porque quería sacrificar las fichas de sangre. Ah, amigo, tenía verso desmaterializador. Me estaba oliendo también el verso, o sea, no me sorprende en absoluto. Bueno, 22 vidas para nosotros, 9 vidas para él, 8 ahora, 23 para nosotros. Atrapa hechizos de élite que, bueno, nos eleva el coste del gancho, pero tenemos ya tantísimo mana que nos da igual. De hecho, no me sorprendería que se rindiese el rival. Se ha quedado atascado en 3 tierras. Él necesita la 4ª tierra. Tiene 2 criaturas que le piden 4 tierras. Vale, está habiendo atacado. Es un poco deprimente, ¿verdad? Es un poco deprimente el robarte 44 millones de tierras, ¿verdad? Voy a hacer esto. Vamos a hacer eso. O sea, es que solamente más robo tierras esta partida. El mazo no lleva tantas, como habéis visto. De hecho, lleva más bien pocas. Realmente. A ver, la Valkiria justa le... Bueno, entre la Valkiria justa y el Vedalón Lunarca puede ser que vuelva a subir vidas, pero bueno, con esto va a ser muchas más vidas las que va a perder a partir de aquí, ¿no? y él sabe que tenemos el gancho. O sea, va a ser muy comedido con las criaturas que juegue. Yo voy a atacar otra vez con el refugio. El ánimo, como podéis ver, no lo mata con el verso desmaterializador. Madre mera, de tierras que hemos robado. Voy a jugar la pincelada sangrienta para que nos ponga una artista de la sangre antes de nada y se rinde. Se rinde porque con triple pincelada sangrienta esa ficha de sangre le hace perder tres vidas, ¿vale? Esas tres vidas se van a multiplicar por dos al final del turno con la clase brujo. Van a ser seis vidas y voy a atacar con el refugio. Unimo, que son otros tres daños. Debe ser que no tenía una forma de quitárselo en medio. Yo pensaba que tenía un remover o algo, pero no, lo que tenía verso y el verso no exilia cartas incoloras, ¿no? Bueno, pues ya veis, primera partida contra un esper de clérigos que en realidad no es un emparajamiento demasiado complicado para nosotros. No es el más fácil tampoco de los emparajamientos, Isidora y para Ora, que son dos cartas muy importantes en su estrategia. Los mejores emparajamientos para nosotros son los mazos agresivos. O sea, ya sean las típicas rojas, verdes, ghoul, agresivas, delicántropos, mazos monorrojos, agresivos, los mazos de dragones, cosas de ese estilo. Los mazos agresivos, planos, de venga, juego, bicho, si te pego, suelen ser emparajamientos bastante favorables para nosotros. Y este está ahí. El emparajamiento malo son los emparajamientos de control. ¿Qué hacemos con esta mano? Salimos nosotros, pero con una sola tierra. La partida anterior millones de tierras y estas moligan. O sea, ya sé que podemos hacer un par de cartas, pero es que no podemos quedarnos sin la segunda tierra. Vale, esta mano está bastante mejor. Nos la vamos a quedar un poco ya por... por no tener las repes todas. Vamos a quedarnos un murcielojo, vamos a quitarnos un murcielojo que lo teníamos repe. O sea, por no tener ninguna carta repe, mejor dicho, es lo que quería decir. Vamos a quitarnos el murcielojo. Vale. Comenzamos bien. Una llanurita, o sea, es decir, una llanura y sin nada más. Es raro. Vamos a jugar dos criaturas y bueno, a ver, tenemos la salida rápida, la salida de las chinches, la salida de venga, bichito, 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 bichito. Eso a veces contra mazos de control que es un tupero emparajamiento te da la vida porque empiezas a hacerle, o sea, le haces perder, yo que sé, las primeras 10 vidas a lo tonto. A ver si bloquea. Lo mismo ni bloquea, justo lo que os iba a decir. Vamos a hacer clase brujo y voy a activar la vida. No tiene sentido jugar la segunda clase brujo porque no la voy a aprovechar para eso. Robamos carta extra. Como veis, la clase brujo es muy buena, mucho mejor de lo que parece. Vale, un mazo de ganar vidas, el mazo del rival. Lleva incluso orador apasionado que es clérigo, ojo, podría ser un mazo de clérigos. Las dos criaturas que ha jugado ahora mismo hasta ahora son clérigos. Vale, nos interesa que se mueran nuestros bichos, realmente. Así que yo voy a seguir atacando. Me bloqueé el que me bloqueé y él sigue sin bloquear. Voy a hacer clase brujo. Y voy a hacer gaste de onda para tenerla para bloquear y ya activaremos la clase brujo más adelante. Si ni siquiera tenemos mana para poder jugar todos los hechizos que tenemos. Juguemos permanentes en mesa. Él llega ya a cuatro blancos. Es una mono blanca de ganar vidas. Vale, mientras que las criaturas que jueguen aguanten uno, el problema es menor. Por cierto, tenemos doble gaste de onda. Es decir, podemos hacer gancho de uno, no, de dos, tiene que ser de dos, moriría todo y con los dos menos uno menos uno mataríamos también la valquiria. Así que si robamos tierra hacemos gancho de dos y barremos mesa. Pues no. Voy a seguir atacando. Y el rival sigue sin bloquear. Aquí la cuestión, podríamos hacer gancho de uno. Gancho de uno y barremos la mesa. Se quedaría la valquiria viva. Ese es el gran problema del hipotético ataque. Voy a esperar un turno más. Esto es un poco arriesgado lo que estamos haciendo. Quiero encontrar una tierra. No me lo puedo creer. O sea, es decir, no contaba la verdad con mirar otras tres cartas más y que no saliese tierra. Tendría que haber dejado al menos un bicho para bloquear, ¿no? Tres, tres, seis, y dos, ocho, y dos, diez. Nos quedamos en cuatro ahora mismo con este ataque. Nos viene genial ese cátaro y encima que nos lo haga el murciel ojo nos viene genial porque así el murciel ojo va a volver a la mesa con la tierra que vamos a robar ahora, por cierto. menos un gran día de la hora que la robásemos. Y no merece la pena ni atacar. Hacemos gancho de dos. Con lo cual se muere todo. Y tenemos dos menos uno menos uno. ¿A quién se los vamos a hacer? Gran pregunta. Uno seguro yo creo que se vamos a hacer a esta para que no crezcan las criaturas de la mano. Y el otro ficha de tesoro para poder hacer un hipotético segundo gancho más adelante. Él está ganando muchísimas vidas y le está poniendo pesadísimo lo sé. ¿Veis? Pues esta es que hay una que es igual que se da la vuelta y que cuando se da la vuelta pone un 4-4. Se convierte en un 4-4 quiero decir. No sé cuándo de las dos es mejor. Voy a quedarme con la maldición del intruso porque tenemos poco mana. Es verdad. O sea, al rival le hemos quitado no sé cuántas vidas la hemos quitado en esta partida. 10 o 12 vidas la hemos quitado y está en 13. Ha ganado muchas vidas con esta valquiria justa. Vale. Hicimos bien en matar este ángel de la unidad. Si robamos tierra ahora mismo tenemos 5 de mana si robamos tierra podemos hacer gancho de 4 y matar todo otra vez. Así que venga, a ver si tenemos un poquito de suerte que robamos tierra dado que hemos estado tantos turnos sin robar tierra la probabilidad es alta de que salga tierra. Pues no, no salió tierra. Pero la vamos a buscar para el siguiente turno. Nos sirve. Estamos en 7. Pega 2 y 1, 3. Vale. En principio de momento aún no morimos. Posiblemente nos interese incluso hacer el chumblock con el artista. Le queda una sola carta en mano cuidadito con la cueva del dragón que acabamos de ver ahí. También nos puede ganar la cueva. Vale, este nos viene hasta bien. Cuantos más bichos metan mesa mejor entra como 5-3. Cuidado. Ay, nos gira el artista pero no nos mata. No nos mata este turno creo. Gancho. Barremos mesa. Ahora sí barremos mesa. Y ganamos algunas vidillas. Lo malo es que se queda con la cueva del dragón pero podremos bloquearla. Uy, vaya partida. Está esfriendo. Nos gira la ficha de sangre. Nos gira el bloqueador. Nos pasan 5 de daño y nos quedamos a 2 de vida pero no hemos perdido todavía y el rival sabe lo que viene. Sabe que aquí hacemos un drenar vida gigante. Hemos robado otra tierra. Con hacerlo de 4 es suficiente. Sigamos a hacer el gancho de 4. Sí, quiero jugar un segundo gancho. Ya sé que son legendarios. Gancho de 4. Se muere todo y ganamos la partida. Bueno, se queda esto vivo. Cuidado. Pero recuperamos el murciélago. Y eso es un bloqueador al menos un turno aparte de las vidas que ganamos. Ganamos algunas vidillas con el gancho y con el artista de la sangre, claro. Y aquí la partida se da completamente la vuelta. Él está completamente al top deck y nosotros tenemos una presencia en mesa pues muy superior, ¿no? No sacrificamos la ficha de sangre sin necesario. Él baja a 11 vidas y entre lo que tenemos en mesa y esto él ataca, le bloqueamos y ya estaría, ¿no? De hecho, tenemos 6-7. Vamos a bloquear y nos vamos a pillar la exhibición de mascotas. Se ha complicado mucho la partida al quedarnos atascados. Ahora buscamos la exhibición de mascotas, pagamos 7 de mana, ponemos 3 criaturas más en mesa y ya era win condition prácticamente totalmente para nosotros. Bueno, como veis el mazo es súper consistente. No nos han salido las mejores partidas, la verdad. O sea, el mazo suele ganar... Lo que pasa es que nunca ganas rápido. Siempre ganas así. Siempre ganas renqueando. Siempre ganas y dices al final me he quedado 2 vidas. Te ocurren muchas partidas que te quedas a 1, 2, 3 vidas y acabas remontando y ganando muchísimas veces. Sobre todo contra criaturas porque ellas salen muy rápido y hasta que no consigues hacer ese gancho gordo pues no consigues remontar la partida. A partir de ahí ya remontas y dirás ah, pero ¿y cómo encuentras el gancho? Solo llevas 4. Es que lo encuentras siempre. Las clases brujos son mucho mejores de lo que parecen. Esa manipulación extra de biblioteca como os comentaba antes y luego además tienes también disputas mortales para robar cartas extras. Las fichas de sangre de la pincelada sangrienta. Al final robas un montón de cartas en este mazo. Ah, los que no nos ha salido en esta partida por ejemplo. Sí, al principio. El aguijonero de tal robas otras 2 cartas extras. O sea, el mazo roba un montón de cartas. Al final encuentras siempre cada una de las cartas que necesites y ninguna es una carta muerta. Todas aportan algo. En la clase brujo te daba manipulación de biblioteca. Los bichitos cuando mueren siempre hacen cosas todos ellos y son muy sinérgicos con eso. Con la pincelada sangrienta de la artista de la sangre con el gancho ya veis no tengáis miedo de jugar un primer gancho de X igual a 0 y ese tipo de cosas. Así que nada el mazo súper recomendado lo considero totalmente free to play es un mazo de 5 míticas y 10 raras que diréis uff ya son bastantes pero no os creáis o sea para lo que es alquimia es lo más barato lo más free to play lo más budget posible pero con muchísima diferencia la mayoría de mazos de alquimia son de 40 o 50 raras. Ojalá se den cuenta Magic Arena se den cuenta de que se está cargando su propio juego y su propio formato en particular alquimia es un formato que ha nacido que yo pensaba que iba a ser el futuro y lo es o sea alquimia como formato es ideal es el formato con más variedad de mazos con ajustes de balance que hacen que siempre sea dinámico y tal pero el gran problema el que decís todos en los comentarios y estoy totalmente de acuerdo con vosotros y os apoyo en ese sentido y es que primero la cantidad de comodines que tienes que gastar en él es absurda una cantidad de dinero que hace falta para jugar alquimia absurda muy alta y ahora en 3 semanas sale otra colección de alquimia con otras 30 cartas más y luego encima te montas un mazo y a lo mejor te enercia en tu carta de estrella y se ha encargado tu mazo ¿vale? y eso también es un handicap pero reconocedme que si tuvieses acceso gratis a todas las cartas es el formato perfecto es un formato que va a ir cambiando cada poco tiempo en el cual se van a ir ajustando van a hacer ajustes de balance de las cartas para para que el formato sea sano variado y divertido el formato está sano es variado y es divertido yo creo así que ojalá se den cuenta de este enorme problema que tiene el formato y empiecen a hacerlo más accesible más free to play que regalen más cartas que regalen más que den más comodines que pongan menos raras en cada colección de alquimia que de las 30 cartas que van a sacar de alquimia solo la mitad sean raras por ejemplo y las otras sean comunes e infrecuentes pero que den facilidad a la gente para poder jugar alquimia porque si no el formato va a morir va a morir porque no lo juega nadie si es que no es porque no queráis si yo sé que por querer todos queremos jugar cualquier formato de magix y el problema es que es económicamente inaccesible para eso juegas estándar que es económicamente también muy caro pero no tanto y no es otra cosa más que sumar así que bueno nada en unos días nos veremos por aquí ya en los directos en youtube espero que este mazo free to play os haya gustado que os lleve a mítico muy rápidamente es el mejor mazo de alquimia es el mejor mazo de alquimia y además es free to play aprovechadlo muchas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego chau